Estamos garantizando que cada región de nuestro país, sin importar su ubicación geográfica o su condición económica, disponga de las herramientas para que nuestros ciudadanos puedan seguir aprendiendo, creciendo y prosperando. Y de esta misma forma, es como hemos actuado también en un terreno tan sensible e importante para todos como lo es la salud. En los últimos cuatro años, logramos incorporar al Seguro Público de Salud a 2.400.000 dominicanos que no lo tenían, alcanzando un 97.3% de la población que ya cuenta con cobertura. Hoy tenemos el mayor presupuesto de salud de nuestra historia y prácticamente todos los dominicanos cuentan con un seguro familiar de salud. Este Gobierno ha inaugurado 54 hospitales, algunos nuevos, otros reconstruidos, ampliados y equipados, y 583 centros de atención primarias, tanto remozados como de nueva construcción. Y el próximo año 2025, entregaremos tres nuevos hospitales traumatológicos de tercer nivel, ubicados en Asua, Sosua e Higüey.